Llega el mes de abril y junto a él los nuevos estrenos de Netflix, así que si querés conocerlos, quedate que te cuente un poquito. Antes que nada quiero mandarle un saludo enorme a Dai y a su novio Max. Gracias por estar ahí siempre. Ultraman, primero de abril. La patrulla ciencia batalla contra monstruos gigantes y alienígenas siniestros que amenazan a la Tierra. Zombieland, primero de abril. Un grupo de amigos se tiene que enfrentar a los zombies respetando una serie de reglas, súper recomendada. El mundo oculto de Sabrina, parte 2, 4 de abril. Cuando está por cumplir años, Sabrina debe elegir entre el mundo brujo de su familia o el mundo humano de sus amigos. Si la parte 1 te dejó manija, esta es para vos. Sweets, 4 de abril. Harvey Specter, el mejor abogado corporativo de New York, necesita a un socio y contrata a Mike Ross, un chico brillante para que sea su brazo de derecha. El único problema es que Mike no estudió abogacía. La temporada 8 se estrena semanalmente. Nuestro Planeta, 5 de abril. Si sos fanático de la naturaleza y los animales, esto es para vos. Dejate maravillar con la belleza de nuestro planeta. Se filmó todo en alta definición en más de 50 países y con la última tecnología disponible. Desde junglas exóticas hasta los mares más profundos. Tijuana, 5 de abril. Cuando el candidato a la gubernatura es asesinado en la calle, los reporteros de Frente Tijuana corren para cubrir la historia, pero los hechos que se descubren son mucho más profundos que un asesinato. The Walking Dead, temporada 8, 14 de abril. La mítica serie de zombies renueva sus capítulos con esta octava temporada. Rilakkuma Ankaoru, 19 de abril. Es una serie de animación stop motion que narra la historia de una mujer de 30 años y su nuevo compañero de piso, Rilakkuma. Que es nada más y nada menos que un osito. El Conjuro 2, 20 de abril. Los conocidos de monólogos Ed y Lorraine Warren se enfrentan de nuevo a las fuerzas infernales. En esta ocasión viajan hasta el norte de Londres para tratar de ayudar a una madre y sus cuatro hijos, que habitan una casa llena de espíritus. Bucky, parte 2, 23 de abril. Este anime de lucha tendrá su segunda temporada. The Protector, temporada 2, 26 de abril. Un hombre se embarca en una búsqueda para luchar contra las fuerzas sombrías y resolver un misterio de su pasado. Ingres, de Animation. El anime basado en el juego del mismo nombre cuenta la historia de un investigador que puede ver los recuerdos de los objetos que toca. Y eso es todo amigos, nos vemos el mes que viene. Ah, no subí nunca más video. No, nos vemos, no sé, el martes o cuando suba video en estos próximos días. Pero bueno, las actualizaciones de Netflix sí las veremos en un mes. Un abrazo grande. Muchas gracias por ver y no olvides suscribirte para no perderte más curiosidades, tops, review y análisis de tus películas favoritas. Dejame tu comentario y nos vemos en el próximo video.